Bueno, pues con la ayuda de Héctor Moedano vamos a hacer un análisis un poco más pormenorizado de las cuentas del Barça. Tienen algunas nubes y algunos claros, ¿eh? Ya las vamos a comenzar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues mi amigo Héctor Moedano ha hecho, la verdad es que un hilo fantástico sobre las cuentas del Barcelona y, bueno, pues voy a ir recorriendo ese hilo explicando los conceptos más relevantes, más importantes, para entender si realmente las cuentas del Barça son o no son preocupantes, que en mi opinión, ya os adelanto que sí que lo son, ¿no? Recordad que publicábamos, ¿no? El otro día que los propios auditores del Barça, ¿no? Grant Thornton, no se creen muy bien las pérdidas que el Barça se da en este ejercicio. Considera que el Barça tendría que haber corregido todavía más, ¿no? La valoración que hace de Barça Visión, de Barça Estudios y considera que, bueno, pues que es un activo que tiene reconocido ahora mismo en su balance, pues que no vale, ¿no? Que no vale los 208 millones de euros que sí que tiene registrados el Barcelona. De hecho, el Barcelona, para justificar esa valoración de 208 millones de euros, trata de utilizar la propia reventa que se produce o la devolución del dinero que se produce a Roures, a Orfeus Media, y que paga Aramark. Es decir, dice que, oye, como Aramark ha pagado a Orfeus Media este dinero, o el Barça le ha devuelto este dinero a Orfeus Media, bueno, pues esa valoración sigue vigente y por lo tanto nos creemos todavía que lo nuestro vale 208 millones de euros. En fin, un poco cerco el asunto. Pero, bueno, voy a compartiros el hilo y lo vamos comentando rapidito, ¿vale? Porque la verdad es que está muy detallado. Análisis completos, ¿vale? De las cuentas 23-24 del Barcelona. Partimos de la cuenta de pérdidas en herancias con un importe de cifra de negocios de 743 millones de euros, ¿no? Lo cual supone una reducción de 52 millones de euros que me imagino que se debe a la salida del Camp Nou, ¿vale? El Barça el año pasado estuvo durante una parte, por lo menos, del ejercicio en el Camp Nou y este año, si no me equivoco, ha estado completo fuera del Camp Nou, ¿no? 743 millones de euros que contrastan, por cierto, con los 1.073 del Madrid de ingresos ordinarios. Es decir, hay una diferencia de 330 millones de euros, ¿no? Ingresos por competiciones, abonados y socios, comercialización y publicidad. Eso baja un poquito, ingresos por retransmisión, sube, ¿vale? Curioso porque es verdad que Silver Street se queda un porcentaje. Muy positiva la mejora de la filial BLM con una cifra de negocios de 107 millones de euros. Eso ya lo decía el propio Barcelona en su comunicado. Con respecto al estadio, destaca la caída de ingresos en taquillas, hospitality, amistosos y abonados. Aproximadamente una reducción de 73 millones de euros, aunque quizás el impacto es mayor por el museo y el tour, ¿no? O sea, se calcula más o menos 85 millones de euros, ¿no? En la caída de ingresos. Esto es razonable, y esto no es, quiero decir, esto no hay nada que discutirle tampoco al Barcelona, ¿no? Si reformas tu estadio, evidentemente, mientras estás fuera, tus ingresos caen. Salarios y coste de la plantilla deportiva caen, ¿vale? Es decir, los salarios pasan de 555 a 396, ¿vale? Pero de esa caída hay que atribuirle una parte importante, es decir, a 85 millones de euros, o sea, unos 55 millones de euros a primas, primas de no pagadas. Es decir, en la temporada anterior el Barça había pagado 85 millones en primas y este año pagó casi 30, ¿no? Por lo tanto, hay 55 millones de euros de la caída en salarios que están justificados no por reducción salarial, sino por la caída de las primas, ¿vale? Un 35%, pero aún así hay una notable caída en los salarios. Las amortizaciones de los derechos de adquisición de los jugadores se reducen de 88 a 81, ¿no? Por lo tanto, el coste de la plantilla es de 505 y el límite salarial de 426, hay un exceso todavía de 79 millones de euros, ¿vale? Es un exceso todavía importante, ¿vale? Importante que solo va a poder ser corregido con beneficios ordinarios o con, bueno, pues eso, con firmar con Nike, alguna operación de este tipo, ¿no? Beneficios por 20 de jugadores de casi 79 millones de euros frente a los 14 y medio del año anterior. Normalizando este dato, debería estar cercano a los 20 y 30. Esto lo que quiere decir Héctor aquí es que no puedes coger los 79 millones de euros como ingresos ordinarios, ¿vale? Porque la media de los últimos años está más bien cerca de los 20 y 30. Por lo tanto, eso es lo que es ingreso ordinario. El resto es ingreso extraordinario y no sirve para justificar el beneficio ordinario que dice el Barça que se ha dado, ¿vale? El Barça dice que ha tenido beneficio ordinario, pero en realidad si corriges las plusvalías por ventas de jugadores y las llevas a la media de los últimos años, que es lo que habría que hacer, bueno, pues tienes pérdidas ordinarias, ¿vale? De Tiroiro por el impago de Barça Studios, ¿vale? El auditor considera que el criterio de operaciones comprobables no es suficiente ni se sustenta, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes de lo de, bueno, pues de que la existencia de operaciones con los Feus Media, con Aramark y todo esto no puede servir como referencia ya que son operaciones internas, ¿no? El Barcelona no ha conseguido justificar a opinión de los auditores que Barça Studios internamente deba seguir valiendo 208 millones de euros, ¿vale? Lo que sí se deteriora son los impagos que se han producido por parte de terceros, ¿vale? Por el otro 49%. De forma resumida, la operación de Aramark funcionó de la siguiente manera. Invierte 40 millones, 25 van para el Barcelona, 15 van para cubrir el pago del Ibero, 10 para la compra de participaciones de los Feus Media, ¿vale? Los 15 restantes en concepto de bonus que el barzonario efectivo de renovar por otros 5 años con Aramark. Básicamente un revenue tampoco con puta, ¿vale? Sí, porque es un dinero que todavía no es seguro. Este es el dato que para mí es importante. Con todo esto, el resultado de explotación es de menos 105 millones de euros. El resultado neto de 90,5 millones de euros. Es decir, las pérdidas ordinarias son de 105 millones de euros. Esta es la verdad verdadera, ¿vale? Si normalizamos eliminando el deterioro, ajustamos las plusvalidas por ventas y las mejoras de ingresos por estadio, podríamos hablar de un EBIT de 80 millones de euros, ¿vale? Es decir, este es el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? 80 millones de euros. Finalmente menciona parte el ajuste positivo del beneficio neto del ejercicio anterior. 47,9 millones de euros. Esto tampoco sabe explicarlo Héctor Moedano y yo desde luego tampoco, ¿vale? No se explica muy bien el motivo, ¿no? De por qué se dan un ajuste positivo de casi 48 millones de euros. Con respecto al balance de situación, patrimonio neto negativo, otra vez menos 94 millones de euros. Fondo de maniobra negativo, ¿vale? Esto es lo que debes menos lo que tienes para pagar lo que debes, ¿vale? Es decir, el Barcelona tiene 218 millones de euros menos para pagar que lo que debe, ¿vale? Y un descenso patrimonial de 236 millones de euros, ¿vale? Estamos hablando de una empresa que tiene una deuda total de 1.538 millones sin contar el SPA y Barça y el EBIT, la deuda a corto plazo es 9 veces el EBIT, ¿vale? La deuda financiera, neta, 560 millones de euros ajustando la caja. Es decir, el Barça debe 560 millones más de lo que ahora mismo, ahora mismo, o sea, en el largo plazo, ¿eh? Quiero decir, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, debe 560 millones de euros más de lo que tiene para pagar o lo que le deben, ¿vale? Con todo, una estructura de pasivo que va a tener que ser refinanciada teniendo en cuenta los vencimientos 25, 26, 27, 28. Esto es lo que hablábamos, ¿vale? El Barça va a tener que afrontar estos pagos en estos ejercicios por la deuda que tiene financiera. Va a ser imposible asumirlos, ¿no? Va a ser absolutamente imposible y va a tener que refinanciar, ¿vale? Va a tener que pedir un nuevo crédito para pagar el crédito que no puede afrontar en estos momentos, ¿vale? Un flujo de caja operativo de menos 20,7 millones de euros, es decir, tiene menos, no tiene caja suficiente para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Pagos derivados de la evolución de préstamos y valores negociables, 53 millones. Con un servicio de deuda tan elevado frente a la EBIT, la estructura de capital se encuentra bastante comprometida, ¿vale? Ha mejorado, parece ser, que a nivel operativo, pero a nivel estructural sigue teniendo, bueno, pues bastantes, bastantes deberes, ¿no? Que hacer. Va a necesitar, obviamente, bueno, pues mejorar mucho, ¿no? Sus ingresos ordinarios, volver al Camp Nou, firmar con Nike, esto, esto, bueno, lo de siempre, ¿no? Así que, así que, bueno, aquí Tomás aporta, excelente Héctor, en los vencimientos de 2028 solo viene lo dispuesto del préstamo de 375, por lo que los vencimientos ascenderán a 525 millones de euros, que esto es lo que ya explicamos Tomás y yo en un vídeo que hicimos juntos. Hay que incluir el nuevo préstamo de 116 millones solicitado en julio del 23 del que no se hace referencia, ¿no? Así que, bueno, esto también es efectivamente muy relevante, ¿no? Situación comprometida, como siempre decimos, por mucho que venda la moto, la aporta, no son unas cuentas excelentes, ni mucho menos, ni se ha vuelto a la normalidad, se ha mejorado algo a nivel operativo, se han mejorado determinadas partidas de ingresos, pero la situación sigue siendo bastante complicada en el medio y en el largo plazo. Así que, sin más, me despido, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no estéis. Un fuerte abrazo.